El equipo Nutrias de Nuevo Toledo de Coatzacoalcos se quedó con el título del Campeonato Estatal 2008 Varonil de Fútbol, celebrado en Coatzacoalcos, la selección A de la Liga Menor de la localidad anfitriona. En la fase de grupo se rotó por marcador de 3-0 al selectivo de Tuxpan y 2-0 al representativo de la Liga Municipal Infantil y Juvenil de la Antiguo Puerto México, en tanto que en la gran final, desarrollada en el estadio Dr. Juan Manuel Rodríguez García de la Universidad de Sotavendo, Tras empatar a un gol con el combinado de la Liga Pirata Fuente de Veracruz Puerto en el tiempo regular, se impusieron 7-6 en la tanda de penales, para quedarse con el cetro y el pase a la siguiente etapa. A esto Guillermo Toledo, director general y Jorge Ramírez, timonel de los ahora monarcas, quienes concluyeron de manera invicta la contienda, comentaron que no fue sencillo conseguir el resultado favorable. Un poco sufrido, pero la verdad que los chicos supieron llevar los encuentros, la final fue un gran rival, Luis Pirata Fuentes de Veracruz, y la verdad fue un gran partido, un rival muy digno, supimos manejarlo, hasta el final cayó el gol, que no se nos daba, pero cayó. Supimos mantener la calma, creo que estuvimos ahí intentando, intentando, hasta que ya al final se llegó a caer el gol, porque pues intentamos todas las veces, por todos lados, es un gran equipo, la verdad, es un gran equipo, pero creo que los chicos hicieron buen trabajo. Luis Medel, entrenador de los porteños, se dijo contento por la actuación de sus jugadores. Afortunadamente el equipo se portó muy bien, el resultado no es el que queríamos, pero yo creo que estamos muy contentos con la disposición de los niños, que hicieron un gran partido, ya pues en los últimos minutos ya nos llegan a empatar, y en los penales, pues desafortunadamente no se dio el resultado, pero estamos contentos con todo el grupo que tenemos. La ronda nacional, avalada por el sector amateur de la Federación Mexicana de la Disciplina, se efectuará en diciembre en sede por definir. Enrique Martínez, RTV, más aportes.